En aquellas épocas, en las que todo estaba perseguido, el euskera era increíble. Yo siempre cuento un dato. En la escuela solíamos cantar, en la punta de un manzano hay un pajarito muy chiquitito, que sin cesar canta siempre, la da peco, se agarra en adarra en punta, y ya traducido. Y el que hablaba en euskera, leña. Yo no hablaba euskera, mi familia tampoco. Y bueno, pues empezamos ya, cuando ya trabajando, empecé de tapicero. Y llegaron los promovientos, pues venía Franco, venía la Guardia Franco, ya empezamos a movernos, a movilizarnos. Pues era el año 64 o así, 64-65. Empezamos una cuadrilla maja, muy interesante, entre los que estaba el zurdo, Mujica Regui, estaba, era compañero mío, estaba Arzallus, Arrieta, estaba Garín, éramos una cuadrilla maja y nos empezaron las inquietudes, empezaron las escuelas sociales. Las escuelas sociales eran, como te diría yo, problemas de las fábricas, problemas del socialismo, entonces estaba el tema yugoslavo, la autogestión. O sea, lugares de formación. Sí, sí, pero montados así por el, allí estaba Pachi y Turrió, por ejemplo, Eugenio del Río, gente que fundaron el movimiento comunista, lo que hoy es MK, los fundadores, y teníamos debates, pues sobre, claro, lógicamente sobre nacionalismo, siempre se hablaba de la política social, de la lucha, trabajaba desde la perspectiva, pero nunca lo hablaban desde la perspectiva vasca, ¿no? Y nosotros, pues empezamos a debatir, lógicamente, y a discutir con ellos, pero ya de ahí empezaron las acciones, pues las pintadas, las icurriñas, las historias, y claro, pues caímos, caímos por la Guardia Franco, precisamente. Estamos haciendo una pintada en el puerto de pasajes, en la carretera, y aparecieron dos coches de la Guardia Franco a la noche. Y echamos a correr, claro, que abandono por un lado. A mí me dispararon, no sé si dispararon al aire o yo las balas, no las oí, pero, o sea, no las sentí que pasaran o lo que sea, ni que rebotaran, pero desde luego dispararon. Y llegué a meterme, había metido en pasajes, a meterme bajo un coche, me metí debajo de un coche, me quedé allí, pasaron varias veces, y habían detenido a uno, ya que él cantó a todo Cristo, cantaron a todos, a todo el mundo, y a partir de la cantada de esa, pues al final, el último que quedaba era yo, y me dijo el abogado, perdón, me dice, Elías, yo creo que como es la primera vez que han detenido es propaganda ilegal tal cual, no vais a tener que entrar a la cárcel y demás, o sea, yo creo que te debías de entregar. Bueno, entregar, como ya de los demás ya han dicho todo lo que tenían que decir, y efectivamente, pues se llama por teléfono uno, y era uno de los detenidos, estaba en comisaría, y dice, oye Elías, me gustaría estar contigo, y no sé qué, y le digo, no, no, que estoy esperando a la policía, que parece que van a venir a buscarme a casa. Efectivamente, joder, y vinieron, no tardaron nada, llegaron a casa, me llevaron al gobierno civil a Donosti, y allí, pues eso, empezó las sesiones del Melitón, yo venía a las noches, venía medio pedo porque le gustaba el triqui terriblemente. Melitón Manzanas. Manzanas, el famoso Melitón Manzanas. Y se dedicó a darme, a darme, y venga a darme, y me daba, cuando venía, y siempre, o sea, pero me sacaba y le decía, pero si ya sabe usted lo que, no, 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 la sicurña, las cosas de tu madre y tu hermana, seguro, y les voy a traer aquí y les voy a hacer de todo, les voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, me ponía, esposaba atrás a una silla, se subía encima de las esposas, se me clavaban las esposas, me daba con la pistola, con la culata, me metía la pistola en la boca, me hacía de todo. Y una vez se cae la silla hacia atrás con su peso y él se cae, se caigo yo, se cae él, se levanta y se pone a saltar encima mío. Bueno, era terrible, era un sádico absoluto, era un sádico terrible.